La Navidad y el inicio de un año nuevo son tiempos para reflexionar sobre nuestras acciones y lo que nos falta por realizar. Nos proponemos a continuar sirviéndoles con mayor entusiasmo y eficacia. Todos los que elaboramos en el Sistema Quintanarruense de Comunicación Social, les deseamos una muy feliz Navidad en compañía de sus familias y un próspero año 2019. ¡Gracias!